Aquí detrás de la lechera, el río era muy profundado, y aquí detrás era una zona truchera, cuando cogían unas truchas como chicharros, enormes, y porque era de ir, pues a que los desayos de la lechera iban aquí al río, y iban con ellos pues harinas y cosas, y algunas veces, algunas veces, arriba, porque esta zona era un pinar, entre la cóbrica y el río, un pinar, y tiraban allí, por un charrón, por un río, por un río, y pues harina, pero harina, y yo lo comía, lo comía, no porque tendrías hambre, no porque tendrías necesidad, pero, pues era una bolosina, que eso no lo había en casa, y ahí, pues iban los vecinos, salían de trabajar, venderán, cogían una caña, ni caña era, un palo, a lo largo, no había estas ordenanzas, iban allí, y oye, malo sería que no se vendía uno con un palo de tuchucas, no, tuchucas, que era un palísimo, una cebada. Los salmones subían, subían hasta el punte de Ganzo, porque yo recuerdo a mi suelo, que era el de Ganzo, pasivo, pero bueno, que había ido, su hermano, su hermano José un día, y estaban a la hierba, a la hierba, aquí bajó al río, pues a lavarse la cara, pues había un salmón enorme, subió, agarró la pala de Ganchos, y con la pala de Ganchos, pues metió, un salmón, pobre, sí, subían hasta allí, no sé si por el de Salles subiría tarde, me supongo, me supongo que subiría, bueno, los hay, que han subido, veis, se han subido, creo que en la presa de la Escaldar, ahí creo que hay unos cuantos, que han subido, claro, en cuanto el río se ha, no canalizado, sino saneado, que se han hecho de, por favor, así, tal, o sea, en el río, pues se ha saneado, pues el 95 o 100, igual, ese otro 5, pues nada, pues ese 5, pues era el equivalente a cuando bajaba el ganado, a ver agua y a ver eso, no te queda ese correo, o sea, que está la persona, y suben, suben hasta ahí, se ven.